La campaña de Leslie Hendry Por el partido con el PRI Ha iniciado de manera formal Leslie Hendry compartió el desayuno con unas dignatarias mayas Hicieron una presión al cochinita enterrada Anoche una La bendigerna y todo Ahorita Leslie Hendry está caminando, está recorriendo la comunidad Una comunidad a 30 años Aproximadamente mil habitantes viven de la horticultura, de la agricultura Y ahora El inicio de campaña formal donde darás discurso a los quintanarroenses Aquí en un pequeño domo que hay en el centro Vamos a platicar con algunos de las personas que viven en el pueblo Acá es un pueblo maya Donde es uno de los cuatro pueblos nativos de acá Entonces vamos a ver qué opinan de nuestra candidata Buenas tardes ¿Nos puede decir qué opina de la candidata? Pues yo te voy a apoyar a la candidata ¿Te apoyan? Sí ¿Y qué sientes de que ella esté dando inicio en su campaña en el pueblo? Pues nada más Un apoyo para hacer calles y ampliaciones de luz y otro de agua potable ¿Su nombre es? Cristina Chamber Muchas gracias Cristina, muy amable Buenas tardes ¿Nos puede dar su opinión sobre la candidata? Ajá ¿De Leslie Hendrix? Ajá ¿Qué piensas? Pues ahorita es bueno que se gane la gobernadora Porque nosotros necesitamos levantar los pueblos ahorita Sí, para dar trabajo al pueblo Sí, porque acá necesito más mejoras Para solicitar la ampliación del agua, de luz, de calles Todo eso es necesario ¿Y qué sientes de que ella está iniciando tu campaña? Pues es bueno Pues es bueno que ahorita la gente ya está levantando ahorita Muchas gracias, muy amable Mamá de la candidata María, ¿qué nos puedes decir de Leslie? Bueno, como tú dices, soy la mamá de Leslie Bueno, estoy muy contenta La verdad es que me encanta ver a mi hija como ha crecido Como pone en práctica el tema de lo aprendido Y eso me puede encantar A veces uno comparte con los otros momentos Y cree que no está aprendiendo atención Pero la sorpresa es que sí Entonces todas esas cosas se me han conmovido Sobre todo en este lugar Que quiero tanto yo en lo particular Fue el primer lugar que toqué en campaña también Y donde me la pasé bomba Nunca sabía que había que compartir la noche con todos los señores Este, el brindis, etcétera Muchas tradiciones que tienen aquí Y me encantó Porque quiero decirte que la gente de aquí Es como emblemática de lo que a mí me gusta Y lo que yo amo y quiero Por ejemplo, la sinceridad La honestidad, la humildad Sí, la honestidad con la que transmiten lo que quieren Yo imagino a las personas aquí Escribiendo en un documento, en un papel Lo que desean para su comunidad Para sus hijos, para su familia Y con esa fe que le entregan a los candidatos Los documentos de lo que quieren Y habrá gente, de verdad Que ni los lee Ni los lee y menos los entiende Ni los aprecia, ni los escucha Y obvio que no les va a dar el apoyo que están pidiendo Alguna vez se lo comenté a mi hija Y le dije, ¿qué les da vergüenza salir a la calle? Y ver a los ojos otra vez a esa gente que creyó en ti O sea, ¿quién te crees que eres tú? Como para que crean en ti Y desechar toda esa fe, toda esa esperanza a la basura O sea, yo le hablé mucho de este lugar Sobre todo de los bordados mayas De las mujeres, cómo se entregan Cómo es una cocina en una casa de aquí Cómo conviven todos Todos aprenden los deberes de la casa A través del ejemplo Entonces, eso me pareció bonito Siempre platicárselos Porque también de esa manera les recuerdo de dónde vengo yo ¿No? De dónde vienen sus abuelos Claro, claro Y esto creo que lo ha aterrizado bastante bien Y hoy por hoy No, mira Me han dado ganas a veces de llorar De verla como Cómo ve a la gente Cómo quisiera abrazarla ¿Saben qué debe tener respeto? No a toda la gente le gusta que la toquen Pero yo estoy segura que le dan ganas de abrazar a la gente De eso, eso qué sé ya ¿No? Así de fusible En la que traemos una buena vuelta con el amor Que sentimos por este estado En el que nacimos En el que crecimos Y en el que hemos recibido a tanta gente Que ha venido a hacer las cosas bien Y nosotros queremos estar al final Están los priistas de Hueso Colorado Pero también están tus padres María y Joaquín Priistas de Hueso Colorado también Aquí están todos Muchas gracias Gracias Lele a tus órdenes Gracias Gracias Este momento ¿Qué significa para ti? Significa muchísimo Es el inicio de una de las etapas Más importantes en mi vida Y me representa mucho contar Con el apoyo y el cariño De tanta gente Que nos acompaña De diferentes comunidades De diferentes lugares del estado Y nos hace sentir acompañados y contentos Gracias Ya vieron Ya dirigiendo hasta el estrado Está siendo recibida por decenas de militantes De este Rubio Vamos a dar Un abrazo fuerte Necesita 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 Para poderse ver el PRI Necesita El impulso Y vamos a dar Un abrazo fuerte Es el inicio Es el inicio Rubio Se sale el PRI ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí están cientos De militantes Periodistas Reunidos En el inicio de campaña De Leslie Hendrix Vemos A los exgobernadores De Quintana Roo Joaquín Hendrix Díaz Y Félix González Y Félix González Canto Uno Cozumeleño Y el otro De Chetumal Quintana Roo Muchas gracias Gracias Para que nos acompañe En el inicio de la familia Perfecto Puede, puede Vamos a pedir Que ocupemos nuestros haciendos Gobernador Un momento muy importante En la familia Importante en la familia Pero Más importante Quiero que así Se sienta Para la sociedad Quintana Roo Una nueva generación De políticos Llamando A ciudadanos De todos Los estratos sociales A que se sumen A esta campaña El PRI Retoma Las causas Sociales El PRI Se reidentifica Con la sociedad Y creo que eso Es lo más importante Como institución Política Que debemos reflejar ¿Qué significa El inicio En la zona maya De la campaña? Simplemente Identidad Arraigo Compromiso Con los habitantes De Quintana Roo Eso es lo que significa Y conociendo La historia De este estado Hay más posibilidades De proponer Lo que la gente Quiere Aquello a lo que la gente Aspira Hay que conocer Nuestra historia Hay que conocer A nuestra gente Para hacer Propuestas Sobre lo que a ellos Les preocupa ¿Cuál es el consejo A su hija? ¿Cómo? ¿Cuál es el consejo Que le da la hija? Pues el consejo Es que no pierda Este contacto Con nuestra gente Y ello le va a permitir Alcanzar Sus metas personales Pero que son Sin lugar a duda Metas sociales Una de las casas Se está Incendiando Aquí están Las personas Desesperadas Tratando De apagar El fuego Pero pues Está muy fuerte El viento Y se les ha dificultado Mucho Este Es un lamentable Accidente Donde La palapa De una de las casas Se está Incendiando Es lamentable Lo que está sucediendo En el marco Del inicio De la campaña De la exigente Se ha asustado Un accidente Aquí Y si es que acá Guarde una palapa Se está quemando El tejado Y si se ha suspendido De manera momentánea En lo que es la campaña Llegamos a todas Las personas Viendo lo que está Conteciendo En estos momentos Aquí en Acacal Guarde Se ha suspendido El concurso Dejarana Que se estaba llevando En estos momentos El concurso Dejarana Y El concurso El concurso